Bien, bueno, agradezco mucho a las autoridades de la sociedad y a la familia de la doctora Nelly Piazza por permitirme participar en esta recordación de una querida maestra y compañera de la sociedad. Nelly Piazza Minoletti nació en Montevideo el 19 de noviembre de 1930 y esta fecha, estaría cumpliendo este mes 90 años, no coincide con los registros que se hicieron en el registro civil. Sucede que ella era hija de un matrimonio italiano, tenía orgullo de ser hija de inmigrantes. Sus padres eran de Falmenta, una pequeña población del Piamonte, cercana al noroeste de Turín, cerca del lago Mayore, y muy cerca de Suiza. El padre era constructor, trabajaba en la construcción e iba en bicicleta todos los días a Suiza a trabajar. Pero vinieron a Montevideo, se afincaron aquí, tuvieron su familia en Uruguay, y el padre trabajaba en la construcción justamente en Santa Rosa. Él estaba trabajando porque era uno de los expertos en realizar aquellas chimeneas de ladrillo, que hoy son un recuerdo, pero que eran un arte dentro de la rama de la construcción, en la ciudad de Santa Rosa. Y no pudo estar más que el día del nacimiento de su hija, y luego volvió al trabajo. Pero cuando estaba por caducar el plazo que daba el registro civil en aquel tiempo, que era de 15 días para inscribirla, la vino a inscribir a Montevideo, y la inscribieron el 4 de diciembre. Con lo cual, sus documentos, y la partida de nacimiento, que era la básica para tramitar cualquier otro documento, decía esa fecha. Circunstancias que advirtieron cuando la fueron a inscribir en la escuela. Pero este aquí, averiguando qué era lo que debían hacer para poderse modificar la fecha, encontraron que eso tenía una serie de dificultades burocráticas y un costo económico importante, por lo cual, dejaron las cosas como estaba, y en los documentos aparece como que nació el 4 de diciembre, cuando en realidad era el 19 de noviembre, la fecha de su nacimiento. Vino de una familia de cinco hermanos, uno que falleció precozmente, un mellizo, y otros cuatro que la acompañaron. Nelly cursó el liceo, en el liceo femenino, en el Instituto José Valle y Ordoñez, dirigido por la ilustre maestra y profesora Alicia Goyena, y durante muchos años mantuvo relación y amistad con ella. Entre otros profesores, tuvo, que siempre recordó, profesor de cosmografía, que era el médico José Francisco Arias López, que también le sirvió de inspiración para una de las especialidades que ella luego adoptó. Ingresó a la Facultad de Medicina en 1950, y en el 53, este es el lugar de donde era oriunda su padre y su madre, eran de la misma población, de la misma aldea de Falmenta, en el norte de Italia, en el Piedamonte, muy muy cerca de Suiza. Esta es una visión de esa población, como ven, una pequeña población en un valle muy acogedor. Aquí tenemos una imagen de Nelly, joven. Ingresó, como decíamos, a la Facultad de Medicina en 1950, y en el 53 contrajo matrimonio con otro joven estudiante de medicina, unos meses menor que ella, que era el joven Euclides Silva Gaudín. Euclides había ingresado a la Facultad de Medicina un año antes, o sea, en el año 49. En el ingreso a la Facultad, fue compañera, entre otros, de Gustavo Adolfo Volpe, un muchacho que vio tronchada su vida por un delincuente, cuando él participaba en un viaje en ómnibus, ahí cerca de Sierra y Miguelete, y notó que a un pasajero le habían robado la cartera. Salió a correrlo y el ladrón lo hirió de gravedad y falleció allí en el momento. Era también compañera de Raúl Ruggia, de las hermanas Esquinca, de Ebe Ponazo, entre otros estudiantes. Aquí tenemos algunas imágenes de la juventud de Nelly. Este es el grupo de anatomía, este es Raúl Ruggia, aquí está Nelly, está también Núria Esquinca y Ebe Ponazo. Se inició como docente en enseñanza secundaria, hizo el concurso para profesora de Historia Natural, Biología e Higiene, y se presentaron muchos estudiantes de medicina, entre ellos Rubén Garib, Paulo Alterwein, Raúl Santini Pelufo, y ella entró primera entre 80 concursantes. Era un concurso de oposición pura, sin cómputo de méritos, en un concurso abierto. Cuando estudiaba medicina, lo único que podía ella hacer era, ya había nacido al año siguiente del matrimonio, la primera hija, que fue Vivian, en el año 54, lo único que podía hacer era dar clases en enseñanza secundaria. Y entonces, para compatibilizar con el estudio de la medicina y su asistencia a las clínicas, se hizo docente del liceo nocturno, y parecía difícil trabajar en ese ambiente, donde era gente mayor, que iba a completar su educación, todos mayores de 40 años, y ella, que era una chica de 20 y pocos años, tenía que mantener la disciplina con mano de hierro. En salud pública, fue practicante externa y fue profesora de higiene y medicina preventiva en la escuela de enfermeras, en la escuela de Narces Carlos Neri, donde esa escuela estaba en el Hotel Miramar, en Carrasco, donde hoy está la escuela naval. En la facultad de medicina, se vinculó tempranamente a la cátedra y al departamento de higiene y medicina preventiva, primero trabajando honorariamente, y luego recorriendo todos los grados del escalafón por concurso, hasta alcanzar el de profesora agregada grado 4. Y a partir del año 68, cuando se incorporó el ciclo básico al nuevo plan de estudios de la facultad de medicina, ella entró como asistente de sociología, y años más tarde, cuando se retiró el rayo estable, pasó a ser profesora titular grado 5 del ciclo básico. En la escuela de graduados, la designaron para integrar el tribunal que definiría el otorgamiento del título de especialista en salud pública por competencia notoria, integró el consejo directivo del Instituto de Higiene y representó a la facultad de medicina en la universidad en el seguro de salud para los funcionarios. Organizó la encuesta médica nacional de 1973, que se procesó con la cátedra de higiene y participó en incontables reuniones, científicas, seminarios y talleres sobre epidemiología, administración de salud y salud pública. Graduada el 27 de abril de 1962, ingresó al Centro de Medicina Laboral, una organización dependiente del sindicato médico que se llamaba SEMELA, por su sigla, y poco después de graduada hizo el concurso de oposición y ganó un cargo titular de médico certificador. Pero el doctor Jacobo Asán, que era el director de ese organismo, vio que con las condiciones que tenía Nelly y la formación que tenía en salud pública, era un desperdicio que estuviera haciendo visitas domiciliarias para certificar a personas enfermas. Y entonces se hizo un llamado interno, que ella lo ganó, como jefe de estadística médica. Y allí tuvo ocasión de realizar importantes trabajos con una población muy importante de trabajadores de las más distintas ramas, que además crecía continuamente en su número por las nuevas leyes que amparaban a las colectividades de trabajadores, a los textiles, al transporte, a la industria química, a la madera, en fin, y otros grupos. Y realizaron una serie de trabajos realmente muy importantes, aportes todos a la medicina del trabajo. Ella era titulada de medicina del trabajo, además de tener el posgrado de salud pública y de administración de salud. En el CASMU fue primero jefa de sección vacunas en el Departamento de Medicina Preventiva, cuando era su director, el profesor Federico Salveraglio. Y luego accedió a ser la directora de ese departamento, jerarquizándolo de una manera realmente muy importante. A ella se deben los primeros trabajos sobre detección masivo de cáncer de mama y detección de cáncer de colon con técnicas que introdujo ella en el país, particularmente para el estudio del cáncer de colon, con las pruebas inmunológicas de sangre oculta en materia fecal. Y obtuvo tres veces el primer premio, con el equipo de trabajo de medicina preventiva, el premio del PRONACAM, el Programa Nacional del Cáncer de Mama, a tal punto que le dieron el premio con carácter vitalicio, como el carro del Chaná, que no tenía que presentarse más porque siempre sacaba el primer premio. Aunque su vocación era dedicarse a la salud pública y a la docencia, ella no quería, de joven, perder el contacto con los enfermos, y así fue practicante de zona del CASMU, y también médico de zona, e hizo una experiencia muy interesante a ese respecto. Gracias a sus trabajos y calificación, ganó una beca de la Fundación Fulbright, y estuvo dos meses en Estados Unidos en el año 72, mediante un concurso abierto basado en la excelencia académica y las cualidades de liderazgo de los participantes. Hizo pasantías vinculadas fundamentalmente a la enseñanza de la medicina preventiva en las escuelas de salud pública de las universidades de North Carolina, Georgetown, en Washington, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, la Albert Einstein de Nueva York, el Mount Sinai, la Columbia, la Universidad de Harvard, en Maryland, y la John Hawkins, en Boston. Y para ella fue muy importante esta beca, porque estuvo en contacto con las principales figuras de la salud pública académica. Una beca que pudo disfrutar junto con la doctora Obdulia Évole y Olga Caracha, que fueron las dos otras becadas. En el Ministerio de Salud Pública, trabajó en la Comisión de Trabajos Insalubres, y fue designada representante de Uruguay para celebrar en la OPS la erradicación de la poliomielitis en América, en agosto de 1994, luego de tres años sin haberse registrado casos clínicos, cuando era director de la OPS el doctor Carlisle Guerra de Macedo, el doctor médico brasileño. Allí estuvo con los mayores exponentes de la investigación en poliomielitis, incluyendo a Jonas Solt y a Albert Sabini. El matrimonio de Nelly y Euclides tuvieron tres hijas, Vivian, que es médica, Leonora, que es licenciada de psicología, psicoanalista, y la tercera, Carolina, que es arquitecta. Y en nuestra Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, no solo fue una permanente concurrente a sus sesiones, sino que integró por varios periodos la comisión directiva, desempeñándose como tesorera, donde puso de manifiesto su celo y cuidado de los fondos, poniendo de manifiesto siempre su celo patrimonial. Trabajó muchos años en las biografías de José Efe Arias y de Rafael Esquiafino Ruano, pero su espíritu perfeccionista le impidió presentar sus trabajos en forma editada, porque siempre estaba enriqueciéndose con documentos e información incesante. Finalmente, a Nelly la conocí en 1964, cuando ella y su esposo eran miembros de la Asamblea del Claustro, que discutía el nuevo plan de estudios, y también en el Centro de Medicina Laboral, el SEMELA. Luego como docente en el pregrado y en el posgrado, donde fui alumno suyo, pero sobre todo cuando trabajé con ella en el CASMO, superando frustraciones y conociendo las dificultades para implementar la educación para la salud con mucha declaración, pero sin habilitar recursos para su realización. Nelly era una mujer de apariencia frágil, pero de fuerte carácter y determinación, profundidad de pensamiento y una profunda calidad humana, con características relevantes para dirigir grupos humanos sin ostentación y sin autoritarismo. Su humildad fue proverbial, tanto como su sabiduría, y dejó una onda huella entre quienes la conocieron a lo largo de sus muchos años de actividad profesional y docente. Fue una auténtica universitaria ejemplar que predicó con el ejemplo de su vida y su acción. Quería mostrarles algunas imágenes que refieren a compañeros de generación, acá la tenemos junto a Nuria Ebe Ponazo, acá está Gustavo Adolfo Volpe, está señalado allí con la flecha, esta es la época del Semela. Y algunas imágenes que pude conseguir gracias a la gentileza de Euclides Silva, acá la tenemos en el VIII Congreso Médico Social Panamericano, año 1964, integrando una mesa redonda de ese congreso. Y acá la tenemos junto a Jacobo Asán, a Yolanda Mascaró. Las siguientes imágenes corresponden a un congreso, un seminario de la OMS, interregional sobre educación y entrenamiento en salud ocupacional para países en desarrollo, de los que asistieron todos esos países que están allí mencionados. Fue en Santiago de Chile, y acá la tenemos en la primera fila. Un conjunto selecto de muchos países americanos y africanos. Otra imagen de la misma reunión, un evento social del mismo evento. Y esto es en ocasión de recibir el premio PRONACAM, el año 2000, aquí está con el equipo de Medicina Preventiva, y el doctor Sergio Curto, que era del Ministerio de Salud Pública. Y nuevamente, cuando al año siguiente volvieron a recibir el premio, el mismo premio. Estas son fotos de homenajes familiares. Acá la tenemos junto a Euclides, con su típica sonrisa, y acá disfrutando de uno de sus nietos. Bueno, mantendremos por siempre en vivo un vivo recuerdo de su espíritu emprendedor y su sentido de justicia. Y agradecemos mucho la atención de ustedes. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muy ilustrado y muy emotivo el recuerdo, como siempre. No esperábamos otra cosa de una ponencia tuya. Vamos a escuchar la segunda parte de aportes y contribuciones de la doctora Nelly Piazza en las sesiones de la Sociedad de Historia de la Medicina y en el Departamento de Historia de la Medicina. Después abrimos una instancia para que cada uno de ustedes pueda complementar lo dicho. Adelante, María Ángela. En esta presentación se van a repetir muchos de los conceptos vertidos por el doctor Turnes, sobre todo con lo que tenga que ver con las presentaciones que llevó a cabo tanto en la sociedad como en los recordados seminarios que se hacían en el Departamento de Historia de la Medicina. Muchos de ustedes los recordarán, los segundos martes de cada mes y también la participación que ella tenía en el curso que se hacía de especialidades médicas, los terceros y quintos martes de mes. Y esta es, digamos, una pequeña presentación sobre los aportes y contribuciones que la profesora doctora Nelly Piazza hizo tanto a la Zoom como en el Departamento. Para eso nos vamos a basar en las fuentes directas, que son tanto los formularios de inscripción a los temas propuestos, las actas también que se elaboraban para esas sesiones y, bueno, toda la documentación que ha quedado y que hemos tenido en el Departamento para consultar. Como primer paso, para hablar un poco de ella y también, obviamente, de su esposo, el doctor Euclides Silva Gaudín, podemos decir de que se crean, perdón, de que se hacen socios en el 2003 y que desempeñó durante mucho tiempo funciones en las distintas comisiones directivas que se fueron creando en las elecciones de la sociedad y de las que ella conformó en diferentes lugares y posiciones de la misma. La primera presentación que tenemos de ella, del año 2005, y es justamente algo vinculado a lo que el doctor Turnes hablaba, su preocupación en la erradicación de la poliomielitis y la vacuna Salk como tema central, al igual que este tema se va a ver también repetido en los seminarios que hacía el Departamento y va a formar parte, digamos, de la primera comisión directiva para las elecciones del 2006-2018 y ahí aparece, digamos, el listado de las elecciones, donde aparece entre los vocales. Ya para el 2006, esta es la lista, digamos, de los temas que presentó y volvemos a ver nuevamente lo referido con la poliomielitis y que va a ser un tema que lo vamos a volver a ver nuevamente. En el 2007 comienza una serie de presentaciones que va a ser específicamente acerca de la historia de las mujeres y va a ser centrada en cartas de una paciente y son remembranzas que encuentra desde las clínicas de pacientes de mujeres médicas, que va a ser otro tema que a ella también le va a dar mucha importancia a las primeras mujeres egresadas en la Facultad de Medicina y para el 2007, en las elecciones de diciembre, nuevamente va a formar parte de la lista y en este caso como tesorera, que va a ser, digamos, una función que va a ejercer prácticamente de forma continua. Ya para el 2008, nuevamente la serie de cartas de una paciente y también la vinculación de El Espíritu de Ana, de Richard Barreda, como una presentación de libros y documentos y nuevamente vamos a ver también la referencia a una mujer de la que también siempre sintió mucha admiración y siempre lo expresaba en el informe del acto oficial de denominación del Centro Auxiliar de Salud de Minas de Corrales con el nombre de, perdón, es enfermera Anna Packer de Davison y la presentación del video, del acto y en este caso presentación conjunta con el doctor Euclides Silva Gaudín. En el 2009, también una presentación que hizo sobre la autoexperimentación, así como también presentaciones en conjunto con el doctor Mañé Garzón y también el trabajo sobre la primera campaña de inmunización en el 2010, un trabajo sobre el cáncer de mama y el acto que se llevó a cabo el martes 7 de diciembre cuando se cumplen los primeros 40 años de la SUM y ella realiza un homenaje, perdón, ese acto fue en homenaje al profesor Fernando Mañé Garzón y ella hace un recordatorio del primer estudiador de la medicina, Rafael Schiafino, y aquí está, digamos, el orden del día de esa actividad y acá una foto de ese momento, digamos, la foto final del acto, donde no solamente se ve ella sino también otros socios que, digamos, que desde el 2010 a este momento han partido y también como un homenaje extendido a ellos y los integrantes de la sociedad en esos momentos. Para el 2012, también como tema central, el Consejo del Niño en Uruguay, sus antecedentes, creación, estructura, evolución, nuevamente, un tema referido a la historia de las mujeres, cartas de una paciente, eran series que ella iba encontrando o les interesaba ni los presentaba, en el 13 es la recordación al doctor José F. Arias, y en el 14 un tema que ella estuvo desarrollando durante mucho tiempo es un tema que estaba postulado ya desde la sesión de marzo del 2014 y se iba postergando porque como tanto lo dijo el doctor Turnes siempre tenía algo nuevo para agregarle y finalmente lo presentó en el 14 con toda la investigación que ella había hecho y también una relación a cómo había afectado este informe en Latinoamérica especialmente en Uruguay. Nuevamente para las elecciones del 2015 para Comisión Directiva 16-18 nuevamente la tenemos como tesorera. y esta es la última foto que tenemos de ella en unas actividades de la Zoom que es la foto de fin de año se podría decir del diciembre del 2018 la última sesión de ese año. En el Departamento de Historia de la Medicina esta parte también iba a participar la funcionaria Maren Ramírez que fue la administrativa del Departamento durante muchos años que también la conoció y es algo que entre las dos hicimos porque consideramos que es así como la recordamos siempre conciliadora de muy buena disposición cuando en momentos en que el Departamento no contaba con una administrativa de forma permanente su actitud siempre dispuesta a ir por el servicio y hacer las tareas que considerara necesaria desde atender el teléfono asesoramientos a los consultantes o simplemente estar en caso de ser necesaria era algo que siempre estaba a las órdenes e incluso las llamadas prácticamente semanales o diarias al Departamento poniéndose al servicio si en algún momento la llegábamos a necesitar que la llamáramos y ella iba y aunque sea nos atendía el teléfono o como lo decía de todo corazón nos servía un café para poder seguir haciendo nuestro trabajo en este caso vamos a hacer un repaso cronológico de su participación en los recordados seminarios de historia de la medicina así como su acompañamiento en las diferentes etapas que transitó el Departamento y su personal y también tenemos con una presentación en conjunta entre la doctora Nelly Piazza Sandra Burgues y María Ramírez que se va a repetir este conjunto de expositores en varias sesiones siempre relativas a la mujer en la medicina o la mujer en las diferentes culturas de la antigüedad siempre el tema relacionado de lo femenino y la salud y también de forma seriada con continuaciones y aportes conjuntos nuevamente mujeres en la historia de la medicina mujeres en la historia de la medicina del mundo antiguo estaba pensado para hacer incluso un curso sobre mujeres medicina en las diferentes grandes culturas que finalmente no se pudo llevar a cabo también su presentación sobre la enfermedad de Nicolás Fabre también nuevamente acá aparecen las series sobre cartas de una paciente que no eran las mismas que presentaban en la sociedad y luego también cuando se cumple el centenario del egreso de Paulina Luisi hizo una breve exposición no solamente de su biografía sino también de sus publicaciones en la nueve hace como una especie de ensayo para lo que va a ser finalmente la presentación que va a ser en el 2010 sobre Rafael Schiafino primer historiador de la medicina un acercamiento a su biografía producción científica original nuevamente el papel de la mujer esta resolución del consejo del 2 de julio del 14 donde atento al informado por la comisión de enseñanza y era establecido en la ordenanza sobre la adjudicación de funciones de colaboración horaria en la facultad de medicina designar como colaboradores calificados del departamento de estudiador de medicina por el término de cinco años a partir de esta resolución a los siguientes profesionales y aquí tenemos la lista y entre ellos la doctora Nelly Piazza y para terminar algo que queríamos siempre destacar de ella siempre colaboradora poseedora de precisión científica el que la llevó a indagar en los más variados temas de su interés como se ha detallado su calidez su calidad y calidad y calidez estarán siempre presentes ya que en todo ponía su matriz particular dando su toque de autenticidad el que perdurará en los recuerdos por siempre así que como una especie de homenaje y agradecimiento muchas gracias por todo Nelly y muchas gracias a ustedes también por su atención hasta acá mis palabras gracias Ángela sin duda una vida fértil que ha sido muy bien retratada por ambos vamos a abrir ahora la instancia de comentarios y aportes a lo que fue dicho Augusto sí Eduardo adelante bueno agradecer a tanto Antonio como a María Ángela esta presentación que nos ha hecho revivir un poco todos los aspectos de Nelly que habíamos compartido en las sesiones de esta sociedad pero me ha llamado la atención que por lo menos yo he visto pocas publicaciones sobre historia de la medicina de Nelly y ahora yo no conocía todos esos detalles que María Ángela acaba de de analizar sobre sus participaciones en los seminarios del departamento de historia de la medicina y me pregunto si que sería muy útil particularmente ahora en que la mujer en la medicina está tomando unos planos más acorde con su participación real que ese trabajo de Nelly sobre las mujeres en medicina tanto en la antigüedad como en nuestra historia de la medicina pudieran ser juntadas y publicadas de alguna manera de la misma manera que tenemos las publicaciones sobre las presentaciones a la sociedad de ver qué posibilidades hay de juntar ese material y tenerlo publicado para que siga siendo útil de ahora en adelante a todos aquellos interesados en este asunto Muy interesante propuesta Eduardo muchas gracias se la transmitimos a María Ángela y a los demás dentro del departamento seguramente va a poder hacerse lo que se propone ¿no? Sigue en consideración Sí yo quería decir dos palabras Adelante Ricardo En primer término bueno adherirme a las felicitaciones ya formuladas a los dos impositores que realmente fueron muy valiosas y sintéticas y decir dos palabras sobre mi visión de Nelly Piazza creo que es como la la encarnación de la humildad en primer lugar ella parecía que nunca estaba presente y sin embargo estaba siempre que la necesitábamos en las cosas más importantes en las cosas menos agradables ella trataba siempre de encontrar el camino para solucionarlas y en segundo lugar su fuerte su sólida formación ¿no? a través de tantos años tanto en el aspecto científico como en el aspecto docente eso era algo que sí se ponía en evidencia cada vez que ella hablaba porque sabía enfatizar los conceptos sabía poner las cosas en su sitio y a ese respecto recuerdo siempre con un poco de pena que se posicionó sobre Flexner sobre el trabajo de Flexner no pudo completarse en la sociedad por razones de tiempo y estoy seguro que ese trabajo debe estar escrito en forma completa y que nosotros también tendríamos que tratar de recuperarlo para mí Nelly fue aparte de todo una amiga que siempre sabía que estaba cerca y insisto en situaciones que no fueron las más favorables porque cuando se nombró esa comisión asesora o de ayuda en el Departamento de Historia de la Medicina que integraron tanto Nelly como Euclides fue porque las circunstancias eran difíciles porque se requerían y porque el propio profesor Mañé había pedido auxilio y bueno especialmente a ella siempre se dirigía a ella como chiquita le decía vení chiquita que yo te necesito y efectivamente ella resolvía con calladamente y humildemente con gran eficiencia los temas más difíciles por referencia a lo que acaba de mencionar Eduardo Wilson sí me parece que es un campo en el que tanto la sociedad como el departamento podríamos incursionar se me está ocurriendo en este momento que ya en los próximos semestres de curso del Departamento de Historia de la Medicina pudieran llevar cada uno un nombre propio como por ejemplo en otros países se habla de cátedra fulano de tal en este caso sería curso con doctora Nelly Piazza u otra persona relevante como para tener presente no solo entre las que la conocimos y la conocimos tanto sino entre las nuevas generaciones estudiando creo que tenemos además que hacer lo posible y lo imposible por rescatar esos materiales y editarlos de alguna manera y no sé de eso cuánto está ya en las sesiones de la sociedad y cuánto no pero bueno le manifiesto en este caso a Euclides que fue su compañero de vida mi profundo sentimiento y constante recuerdo que me dejó Nelly y creo que eso lo compartimos entre todos los compañeros de esta sociedad gracias gracias Ricardo sigue abierta la doctor Juan Gil adelante a ver si tengo el micrófono sí bueno gracias un saludo especial a Euclides si es que estuviera conectado de alguna manera a esta sesión y quisiera hacer unas breves consideraciones la primera que en la sociedad nuestra desde su fundación solo había participado un matrimonio que era que tenía vida sistemática en la sociedad que era el de Washington Buño y Rosa Buceta de Buño entonces con esto quiero decir que la presencia que fue tan cálidamente sistemática de Nelly y de Euclides se convirtió en el segundo matrimonio de médicos además los dos que participaron eso pienso que es un pequeño detalle pero no es un detalle menor para la historia de nuestra comunidad de historiadores de la medicina en segundo lugar diría que Nelly Piazza mirándola como universitaria y como profesional diría que fue una epidemióloga carlevariana porque era una mujer educada en el mismo tiempo que Pablo Carlevaro y que tuvo como como si fueran imágenes especulares cada uno en su lugar en su visión en su espacio de la política universitaria específica la vida docente pero yo creo que tenían espíritus muy similares me di cuenta de eso mientras Antonio hacía la comunicación se me ocurrió ese concepto de Nelly Piazza epidemióloga carlevariana y en tercer lugar también yo tengo la necesidad de rescatar ese tiempo difícil del departamento en el que Nelly actuó y yo sentí lo que decía el doctor Pau hace un momento que ella fue de alguna manera el puente de unión de todo ese grupo o si se quiere el puente fraterno de unión entre Mañé y el resto del grupo ella era como la persona fundamental poniendo allí lo femenino lo de mujer médica lo de mujer docente lo de mujer universitaria pero soy consciente de que la figura de Nelly allí fue fundamental por último decir que la propuesta del doctor Wilson es muy significativa entonces poder publicar la obra de Nelly sería un complemento y toda una simbología muy rica que se pudiera lograr reunir la propuesta como consagrarla a Nelly con esa vocación final de su vida de historiadora de la medicina que lo logró en algún grado con Euclides muchas gracias gracias Juan Ignacio doctor Docampo adelante y después doctor Jorge Castro ahora sí creo que en la doctora la profesora se sintetizan muchas cualidades del modelo médico que se quería proponer yo tuve el gusto el honor de trabajar con ella en el ciclo básico y en la docencia comunitaria dado que yo estuve 10 años trabajando en la noche en el ciclo básico y también en el hospital en la línea de psicología básica yo creo que rescato y recuerdo a una mujer inteligente y más que nada con una claridad del sentido social de la medicina sin ser la palabrería hueca ni no sabía de qué hablábamos y sabía que estábamos haciendo algo nuevo que esa fue siempre como como un signo que tuvo nuestro ciclo básico el hacer algo nuevo y algo diferente dentro de la facultad buscando un modelo diferente de medicina que creo que en parte ha dado cierto espíritu solidario y crítico a los futuros médicos el recuerdo de ella para mí es increíble la profundidad y el saber que ella tenía sobre todo era verla en la noche trabajando en la facultad un día de mañana trabajando en el hospital Zambua haciendo un taller por el DEM o sea se tenía una práctica diversa y territorial la verdad cuando no se hablaba de territorios como ahora se trabajaba donde había que trabajar yo quería decir esto para mí fue un valero gusto un honor haberlo tenido como grado 5 antes estuvo estable también el rayo y personas que compartieron esa filosofía comprometida solamente eso muchas gracias muchas gracias doctor docampo doctor castro adelante yo tuve la suerte de convivir con el hasta hacia el final de los años 1960 y al principio de 1970 como colega docente ella justamente en el llamado ciclo básico ella se ocupaba de algo que podríamos designar como sociología de la medicina aunque ese no fuera el título oficial y yo matemáticas en medicina que tampoco era el título oficial pero teníamos un contacto asiguo y aquellos tiempos eran tiempos muy agitados tanto en el ámbito universitario como en el panorama nacional se producían grandes y serios encontronazos entre las personas y desacuerdos muy profundos y yo recuerdo que Nery Piazza estaba dotada de un don o de una virtud pocas veces vista que era la capacidad para lograr y promover la paz y la moderación entre las personas y además ella contagiaba ese estilo de convivencia lo contagiaba a quienes la rodeaban fue ejemplar la la manera de ser de Nery Piazza y no la olvidaré nunca ni la olvidaré nunca eso es lo que yo quería testimoniar y en cierto modo ha sido recordado también por los que me precedieron aquí en la palabra además agrego que me congratulo por la presencia del doctor Silvio Gaudín que creo que estaba un poquito ausente si no estoy equivocado ausente de las reuniones de Zoom y que espero encontrarlo entonces en todas las próximas reuniones así que le envío un saludo especial al doctor Silvio Gaudín era eso lo que quería decir gracias doctor Castro puedo dar fe de lo que dice porque yo en esa misma época era alumno de ella en esa materia en el ciclo básico gracias por el recuerdo doctor Silva quiere cerrar la sesión abra abra el micrófono ahora lo que quiero es agradecer todas las palabras que dijeron tienen que comprender que la emoción no me va a permitir decir unas palabras correctas pero la verdad que agradezco mucho todo lo que han manifestado muchas gracias doctor Silva ha sido un gusto haber tenido la ocasión de poder hacer este recuerdo tan sentido de la querida Nelly bueno vamos a pasar al tema central a ese enigmático tema central que nos promete el amigo Miguel Cherro con un documental relacionado con la historia de la psiquiatría de niños y adolescentes en nuestro país relatado a través de entrevistas con protagonistas de esos orígenes en la década del 50 y siguiente y que realmente nos tiene sobre ascuas y ansiosos de poder presenciar esa ponencia a través de este video voy a tomar el atrevimiento de unos segundos para decir algo que quería decir en homenaje a Nelly 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 entró tres años antes que yo a la facultad la tuve de docente y no fue mucho el contacto que tuve con Nelly y posteriormente con Euclides pero sin embargo en el encuentro quedó algo del tipo de la afabilidad que sentíamos me parece a mí en reciprocidad y que es lo que yo podría destacar como estudiante de Nelly una condición que es muy difícil encontrar en los docentes estaba en ella el trato horizontal ustedes tanto Antonio como María Ángela insinuaron ustedes en las intervenciones también había algo de un trato horizontal con el estudiante siendo docente pero sin perder el trato horizontal no hacía perder la autoridad profesional de Nelly esa es una condición que al estudiante le da mucha confianza y lo ubica en su lugar para mí a pesar del poco contacto que tuve con ella fue una persona entrañable así que el concepto también se extiende para Euclides bueno ahora les quiero agradecer es la segunda oportunidad en la cual intervengo en la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina es un ambiente en el cual me siento muy cómodo estoy rodeado de amigos y compañeros le quiero agradecer a María Ángela todo el esfuerzo que hizo para que esta presentación fuera posible lo mismo Augusto y a los demás compañeros de la comisión directiva y hoy estoy aquí gracias a mi querido amigo Pedro Collonián que me libró de un error de agenda porque había trabucado el día y Pedro me rescató gracias Pedro bueno quiero excusar a Natalia la autora del documental porque no puede estar presente por razones personales y hace llegar un saludo y la excusa este documento fílmico es idea de Natalia yo acompañé y lo realizó conjuntamente con un querido amigo nuestro cineasta Fucho Musitelli que se se plegó espontáneamente a la iniciativa y era un viejo un viejo trabajador del cine fundador de cantidades de actividades cinematográficas que hubieron en el país y maestro de muchos de los que están actualmente destacándose en ese rubro que voluntariamente y honorariamente se plegó para acompañarnos en este emprendimiento bueno lo que van a ver son una serie de entrevistas en las cuales los individuos que participamos de la creación de la cátedra de psiquiatría de niños y adolescentes pudimos dar nuestra versión les cuento que a la salida de la dictadura ya el fundador de la psiquiatría que fue el profesor Luis Prego Silva no estaba había quedado a cargo del servicio el profesor Ger Hofnum a la salida de la dictadura en la facultad de medicina con el decanato de Pablo Carlevaro empezó a concretarse la idea de la departamentalización y no se puede creer pero un domingo de noche la comisión de salud mental de la facultad de medicina que presidía don Carlos Mendilar su el vicepresidente era Juan Carlos Rey bueno en esa comisión estaba Enrique Prost Ángel Ginés Ricardo Bernardi que conmigo éramos los secretarios de la comisión aunque parezca mentira un domingo de noche en la parrillada mi tío en Rivera y Soca en una cena se resolvió que tanto psiquiatría de niños como neuropediatría pasaran a ser clínicas es decir que hubiera la estructura normal de las clínicas con un grado 5 y de ahí para abajo porque hasta ese momento no era una clínica sino que era una cátedra y el cargo terminal era el grado 4 bueno indudablemente cambió fundamentalmente el enfoque de la clínica porque hubo que ayornarse en cantidad de aspectos bueno lo que lo que van a ver le voy a pedir a María Ángela que proyecte el video es esa historia de la psiquiatría de niños y adolescentes en el Uruguay fue un pediatra uruguayo visionario quien plantó la primer semilla fue su interés por aspectos que iban más allá de lo meramente orgánico que lo llevó a pedir ayuda a psicólogos foniatras fisioterapeutas quienes empezaron a reunir en la sala de pediatría del viejo hospital Pedro Vizca para empezar a pensar en el niño en su globalidad poco a poco otros se fueron sumando a este grupo Isabel Plosa Gloria Mieres Vida Maverino Celia Porro Violeta Aldave y un joven médico con interés en la endocrinología que se llamaba Luis Enrique Brevo Silva un grupo heterodoxo creador entusiasta que hablaban a veces de aspectos que sorprendían demasiado al resto de los colegas los llamaban los loquitos de Marcos de la vida de la vida de los colegios de la vida 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 estaba Laura Yard una persona que después hizo la carrera de psicoanalítica y actualmente vive en México Marta Lacaba, que era también psicóloga y que se fue a Buenos Aires a hacer la tabla analítica Sofía Bató, que trabajaba en la Escuela Rusle René Lusiardo, que junto con su hermana habían sido la fundadora de la Escuela Rusle y una nurse paulenco, que era el ex del servicio del marco que él asignó al servicio de clínica médico-psicológica porque la primera denominación fue clínica médico-psicológica era una denominación muy híbrida, no se podía poner otro nombre, no se podía llamar sinetría y estábamos en el Hospital Metrolista, en la planta alta, en la planta alta habían salas de pacientes y Marcos, que era muy prestigioso y con mucho peso dentro de la pediatría tenía dos servicios, dos salas, no se, él ocupaba un área grande en el hospital y tenía una sala en la segunda, en la planta alta de Petrovísca y ahí había un corredor, y en ese corredor había una puerta con una sala, un salón donde habían colchones y camas y Marcos dijo, esto está desaprovechado, no lo usa nadie entonces, ¿qué se le ocurrió? si se pone un candado y le ponemos el letrero de la gínica médico-psicológica ya tenemos local, y entonces él hizo sacar las camas y los colchones y me mandó a una ferretería a comprar un candado y después se fue al Ministerio de Salud Pública a pedirle que otra voz, que era el Ministro de Salud Pública y amigo y compañero de toda la carrera que le hiciera una orden de servicio con eso teníamos local, orden de servicio y gente bueno, ya era un estatus y así fue que nació la clínica médico-psicológica que fue consagrada por una orden de servicio del entonces Ministro de Salud Pública el 10 de marzo de 1948 los objetivos de la clínica médico-psicológica eran estos el estudio y tratamiento de niños con problemas psicológicos comprendiendo dentro de esta denominación a todos los que por diversas causas orgánicas y o psíquicas manifiestan retrasos en el desarrollo mental dificultades en el rendimiento escolar y aprendizaje trastornos en los hábitos personales, humor, conducta o en la adaptación familiar o social dado que los problemas del niño están habitualmente vinculados a los de los padres o al ambiente donde aquel crece también se presta en la clínica médico-psicológica atención a los padres mediante entrevistas individuales o colectivas de información o de tipo terapéutico primero salimos a casar pacientes después las maestras se enteraron que existía un lugar donde se estudiaban niños y nos empezaron a mandar niños con problemas de aprendizaje después los padres se enteraron que había un lugar donde se tenían niños con problemas y los padres empezaron a llevar a sus hijos y el último nivel que para nosotros nos llegó de alegría fue cuando una adolescente llegó y dijo yo sé que acá tienen problemas de jóvenes y como nadie me comprende a lo mejor ustedes me ayudan así que nosotros pasamos de la cacería al adolescente que vino espontáneamente ahí tuvimos la convicción de que habíamos logrado entrar en la gente con un concepto que no existía antes las primeras eran Laura Jart Marta la Cava de Higuero Alfonso Bató Luciardo y Paulenco y este y después las personas entraron Isabel Plosa Elsa Barros Fernández Gloria Mieres Celia Porro Norma Curbelo Seguramente bien importante para él y para la disciplina fue el viaje que Prego realizó en 1950 a los Estados Unidos en aquella época conseguir libros no era tan fácil no había internet y para saber había que ir a la cuna misma de los conocimientos y Prego fue y allí tuvo oportunidad de conocer y trabajar junto con figuras bien relevantes de la psiquiatría mundial entre ellos Leo Kanner Marcos consiguió por sus relaciones con el director del departamento de la higiene del ministerio de salud pública dos becas para Estados Unidos de las cuales se usó una porque las otras eran mujeres y no quisieron dejar ni a los maridos ni a los hijos entonces esa vida se perdió en el General Hospital con Maurice Levy y la psiquiatra de niños después de cumplir un ciclo en Cincinnati fui a Chicago y tuve una corta estadía en conexión con el Instituto de Psicoanálisis allí muy corta y fundamentalmente con el Instituto de Juvenile de Research que me impresionó la forma como organizaban su trabajo porque por ejemplo las fichas de los niños del Instituto de Juvenile de Research incluían entrevista del niño, entrevista de los padres entrevista de la escuela y ficha para entrevistar a los vecinos del barrio que daban información sobre cómo se comportaba el niño que estaba en estudio en el Instituto así que fue la única vez que yo encontré una ficha con informantes del barrio yo llegué a Estados Unidos como una película virgen las primeras impresiones las registré allá lo cual creo que debe haber tenido sus inconvenientes pero sus enormes ventajas que yo no llevaba vicios no llevaba marcas todo lo aprendí ahí las cosas más cotidianas digamos de la clínica después de ahí ya pasamos a a Baltimore y ahí estuve en el John Hopkins en el Harvey A. Trent que era el nombre de la clínica que la dirigía Leo Kanner hicimos una relación muy buena y fue donde aprendí la palabra autismo porque él había descrito el autismo en el año 1943 yo no sé si vine psiquiatra de niños pero por lo menos vine con el piloto y pronto viste ¿no? donde claro es tan diferente la modalidad de docencia estoy hablando de 50 años sí, sí, sí tan diferente la modalidad de de trabajo y de docencia en Estados Unidos en aquel entonces no pude hablar de docencia en Cilio Infantil porque no la había pero ese tipo de cosa a la cual uno no estaba acostumbrado con buena cantidad de información y de formación Prego vuelve a Montevideo revisando los diarios de la época podemos ver la importante repercusión que este hecho tuvo en la sociedad de aquel entonces seguramente cristalizando todo ese bagaje de conocimientos que Prego trajo de Estados Unidos fue que se organizó un seminario de psiquiatría e higiene mental infantil en julio de 1955 en el Parque Hotel dentro de los miembros de honor encontramos Adob Luis Valle Berres presidente del Consejo Nacional de Gobierno doctor Julio César Estrella ministro de Salud Pública señor Renan Rodríguez ministro de Instrucción Pública y Previsión Social doctor Alfredo Lambarri presidente del Consejo del Niño señora Matilde Ibañez de Valle Berres presidenta de la Fundación Nacional Pro Salud y Bienestar del Niño y el profesor doctor Euclides Pelufo director del Instituto de Pediatria de las personas destacadas que participó de ese seminario fue la doctora Telma Reca argentina que trabajaba en Colombia y que mantuvo estrechos vínculos con buena parte de los psiquiatras uruguayos llegan los años 60 y más gente se sigue incorporando a este grupo llega Hoffnung Aida Acer Marichuri Sarri Enriqueta Bertrán Burrito González quienes suman energías para enfrentar el trabajo que crecía y crecía la cosa empieza en el año para mí empieza en el año 66 cuando entro a lo que era la clínica médico-psicológica fundada por el doctor el doctor Marcos en esa policlínica se trabajaba de alguna manera con lo que eran los embriones de la psiquiatría infantil posterior y en aquel momento habíamos empezado a hacer una serie de estadísticas y curiosos por averiguar cuáles eran las patologías iniciales en la policlínica y con esa finalidad realizamos las 100 primeras historias y se reducían prácticamente a encefalopatías crónicas y a debilidades mentales profundas y en el año 68 conseguimos por supuesto que con el beneplácito y con el interés del profesor Prego que el Ministerio de Salud Pública se interesara por los problemas de la psiquiatría y logramos que se creara el servicio de psiquiatría infantil del hospital Pedro Vista llegando a 1966 el grupo ya tenía otra fuerza y otras necesidades fue animado por la creencia de que la unión los haría aún más fuertes que crearon APIA inicialmente eran 18 y la presidencia se alternaba entre el doctor Prego y la doctora Elsa Barros de Fernández que al decir de Hoffnung era algo así como que se alternaran en el poder republicanos y demócratas en los años siguientes nuestra especialidad seguía creciendo y cobrando relevancia en 1968 el Ministerio de Salud Pública pasa a la clínica médico-psicológica a la categoría de servicio autónomo Prego sería su director bajo su batuta se seguían atendiendo cada vez más pacientes y fundamentalmente se seguía estudiando y formando personas que en el futuro serían psiquiatras de niños funcionaban por ejemplo grupos de estudio y de supervisión de orientación psicoanalítica orientados por el mismo Prego y por Mercedes Freire de Garbarino En ese momento ahí estamos hablando del año 69 el servicio organiza el primer congreso de psiquiatría infantil que tuvo lugar en el San Rafael en Punta del Este Bueno ese congreso fue también nosotros queríamos de alguna manera sentar nacionalidad el derecho de reconocimiento de nuestra existencia y además pensaba que si realizábamos un congreso y tenía cierta repercusión eso iba a ejercer presión sobre la facultad de medicina precipitando o acelerando la aprobación que ya llevaba casi tres años en ese momento entre el momento que nosotros representamos la solicitud y el momento que se aprobó tardaron tres años en el interín se realizó el congreso latinoamericano Un verdadero hito en la consolidación de la disciplina fue el congreso que se organizó en Punta del Este en 1969 se esperaban no más de 200 participantes y llegaron más de 400 provenientes de 14 países los temas centrales del congreso fueron ansiedad y el niño y su cuerpo el invitado elegido había sido Serge Lebovisy profesor francés quien durante toda su vida mantuvo fermentales y cálidos vínculos con los psiquiatras uruguayos pero no pudo ser y fue el mismo Lebovisy quien recomendó a un profesor vasco Julián de Ajuria Guerra quien fue toda una revelación en ese congreso y quien luego fuera una figura de referencia para todas las generaciones que vinieron después y para nosotros fue un hallazgo porque Julián de Ajuria un hombre brillante brillante español con una capacidad de comunicación así espectacular era un periodo donde empezaban a descomponerse las cosas en el ambiente político en el Uruguay y este por eso nosotros no invitamos más que al rector de la universidad y al decano de medicina y de humanidades no informamos a ninguno de los sectores y nada más hicimos un punto del este en un local alquilado para no tomar contacto con ninguno de los oficiantes cuestionados por algunos sectores porque los aspectos políticos en aquel momento estaban muy activos se organiza un contra congreso en las afueras del del San Rafael que solamente pudo yugular de alguna manera el movimiento que ocasionó el movimiento en contra la presencia equilibradísima y la palabra justa del doctor Garbarino un congreso que tuvo la impronta del momento histórico que se vivía en ese momento en el Uruguay y en toda Latinoamérica por ejemplo como resultado del congreso se redactó una denuncia que es esta el primer congreso latinoamericano de psiquiatría infantil en base a los resultados del intercambio de informaciones e ideas en los grupos de discusión y a lo surgido de una mesa redonda realizada por un numeroso grupo de congresales denuncia primero que las carencias en el aspecto alimenticio afectivo y cultural que sufre la mayoría de los niños latinoamericanos determina ya graves problemas en su desarrollo intelectual y emocional y que producirán en sucesivas generaciones un incremento notable de los déficits intelectuales y otros trastornos psíquicos segundo que las presiones económicas ideológicas políticas y socioculturales a que están sometidos los pueblos latinoamericanos desencadenan directa e indirectamente en los niños perturbaciones psíquicas de todo grado fundándose en las conclusiones expuestas se hace un llamado a la responsabilidad de autoridades técnicos y pueblo en general reclamando de ellos con carácter urgente su indispensable compromiso para el cambio de las condiciones antedichas con el objetivo de lograr así para el niño latinoamericano las garantías mínimas para su salud mental los tiempos sociales terribles que se vivían en 1973 fueron el marco social inevitable en el cual nuestra disciplina debió seguir desarrollándose es en ese año 1973 que se crea legalmente el posgrado de psiquiatría de niños primero en América Latina la resolución fue uno de los últimos documentos firmados por el decano Pablo Carlevaro un poco antes de la injusta destitución de la que fue objeto por el régimen totalitario y en el año 72 la facultad de medicina a través de la escuela de Pogrado regenteada en aquel momento por el doctor de Arraga Ramos crea las bases de la especialidad y establece una serie de nombramientos por competencias notorias y así algunos de nosotros y con poquísima experiencia previa nos constituimos en docentes el primer curso de psiquiatría infantil de América por lo menos de América del Sur establecimos un programa tentativo con la finalidad de que si no funcionaba había que modificarlo y se crea el curso lamentablemente interrumpido por el avasallamiento de la democracia en junio en junio del año 73 eso incidió negativamente ya que todos nosotros estábamos con la renuncia pronta que nunca se llevó a cabo porque no se tocó a la cátedra y hubo un compromiso de alguna manera de resistir todo lo que se pudiera y el curso siguió adelante curso que tuvo su fruto porque de la primera camada surge una brillante generación de psiquiatras infantiles la instauración de la dictadura militar en 1973 encontraba al posgrado recién nacido y a sus integrantes como al resto del pueblo con las libertades cercenadas la primera generación del posgrado ingresaría ese mismo año obligando a quienes ya estaban a convertirse en docentes entre esas cosas empezó el curso en el año 72 empezó el curso y yo podía optar entre la competencia notoria que la hicieron varios compañeros como Sheila Henderson y yo pensé que era mejor hacer los cursos porque iba a aprender mucho más haciendo los cursos entonces hicimos los cursos que fueron los primeros cursos que se hicieron de psiquiatría y Martín y bueno y allí comenzó mi experiencia y me aparté de psiquiatría de adultos definitivamente y me quedé en psiquiatría de niños bueno esa generación la integrábamos con Marta Ruiz Cristina Bagatini Alberto Beigle Ofelia Leone Juan Nazaredo y algunos más que en este momento no recuerdo y que no siguieron después la carrera estaba Uribe Russo por ejemplo estaba Ángel Boxenbaum también y esa gente no siguió la carrera en aquel momento la psiquiatría de niños era fundamentalmente psicoanálisis de niños o sea había nacido de la pediatría por el interés que tenía Marcos pero los que ejercían la psiquiatría infantil eran fundamentalmente los psicoanalistas en ese momento porque toda la parte de la psiquiatría biológica estaba muy desnudida y tampoco había muchos recursos la verdad se ha dicho no había medicaciones no había nada no había nada teníamos muy pocas cosas para darles a los niños desde el punto de vista biológico pero la medicación era una especie de tabú de una especie vivida como agresión al niño y además de los propios temores que todos teníamos en cuanto al uso de la medicación al niño porque no se sabía tampoco ni la tolerancia ni la cocina de eso la influencia básica y fundamental fue la psiquiatría dinámica y fue el psicoanálisis por supuesto ya que quien comandaba el equipo era el profesor Prego que todo el mundo sabe que era psicoanalista ahora la incorporación de nuevos conocimientos hizo que se ampliara el punto de vista inicial y yo creo que eso es un mérito que debemos atribuir fundamentalmente al doctor Prego luego profesor Prego y luego profesor emérito Prego que tuvo la plasticidad de adaptarse y de aceptar incorporación de nuevos conocimientos entonces la psiquiatría clásica dinámica se enriqueció con todas las distintas corrientes de pensamiento moderno pero se enriqueció también con una cantidad de aportes de la medicina confiando en que los cimientos ya estaban colocados en 1979 Prego presenta su renuncia al cargo se iría del hospital pero no por cierto de la psiquiatría a la que seguiría enriqueciendo a lo largo de toda su vida con ese motivo se organizaron en la intendencia municipal de Montevideo unas jornadas que tuvieron esta vez como invitado al profesor Jean-Louis Lang y llega así el retiro del profesor del profesor en marzo del 79 y quedó designado primero interinamente después como tenía el cargo en Zorupulca que era el único que tenía carrera en Zorupulca que he designado como director de ello y a través de la facultad que ya había sido reconocido como encargador de servicio el primer shock el profesor Hofnum asume entonces la dirección del servicio con su característica bonomía y su adhesión a la tarea también con formación psicoanalítica pero también con un fuerte arraigo en la psiquiatría habilita la incorporación de nuevas modalidades terapéuticas por ejemplo la farmacoterapia su periodo al frente del servicio coincidió con los años de dictadura militar con todas las dificultades que eso implicaba por ejemplo se decidió el cierre del hospital Pedro Vizca y luego de largas y agotadoras negociaciones se logró finalmente la mudanza al hospital Pereira Rosel en 1983 para mí era una responsabilidad importante de mantener la continuidad del servicio porque siempre se hablaba y se temía que dentro de las arbitrariedades pudiera ponerse sacarse eliminarse mi visión de poder mantenerlo para llegar digamos como a épocas menores y además ya empezó a correr el rumor de que iban a cerrar el Pedro Vizca primero rumor que fue desgraciadamente fue una cosa realidad y alrededor del 80 81 después de mudarnos a los primeros que nos ofrecieron mudarnos se han realizado nosotros muchos muebles aunque no eran muy nuevos los que teníamos la humedad nos destruyó pero ahí poco a poco nos pudimos plasmar un servicio por lo menos una planta física adecuada salita para posibilidades de internación y trabajar en mejores condiciones ya en los 80 los psiquiatras de niños íbamos necesitando consolidar aún más nuestra identidad juntarnos para avanzar científicamente y también para luchar por nuestras reivindicaciones gremiales fue así que en 1983 se funda Zupia bajo el impulso de muchas personas entre las que queremos destacar al de la doctora Sheila Henderson el clima social había empezado a anunciar el retorno democrático que afortunadamente llega en 1985 podían volver y así lo hicieron los destituidos y los exiliados que se sumaron con sus propuestas y con su trabajo al grupo que ya estaba conformado enfrentados a la posibilidad de repensar objetivos métodos y proyectos en 1985 la facultad nuevamente con el profesor Pablo Carlevaro como decano crea la comisión de salud mental bajo la presidencia del profesor Carlos Mendelarzu la comisión elaboró el plan nacional de salud mental y propuso al consejo llevar el rango de posgrado a la condición de clínica con lo que automáticamente se generó la creación del grado 5 en psiquiatría de niños y adolescentes se creó la comisión de salud mental con y se le dio prioridad absoluta ya en el gobierno democrático a la salud mental en que quedamos abocados a hacer ese plan la gente de salud mental bueno de adultos el suyo y el salud mental infantil quedamos encargados nosotros bueno las múltiples reuniones que nos llevó hasta que pudimos elaborarlo presentarlo y ser aceptado por 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 salud pública como prioridad nacional en 1988 Miguel Cherro es designado profesor grado 5 de psiquiatría de niños y adolescentes por concurso de oposición y méritos su preocupación fue sacar a la psiquiatría de los consultorios llevarla a la comunidad y relacionarla con el resto de las disciplinas pediátricas un periodo de ejercicio a cargo de una clínica supone indudablemente introducir cambios la vida necesita cambios pero creo que los cambios tienen que estar siempre armados de tal forma y promocionados de tal manera que no desconozcan lo anterior porque lo anterior debe integrarse con la vida presente es una cuestión de continuidad eso me parece que es muy importante proyectarse al futuro y habilitar que quienes vienen después también a su vez puedan introducir deben introducir cambios porque la vida va cambiando ahora lo que es malo en una disciplina es el quiebre de la continuidad histórica de la disciplina en 1998 asume como profesor Alberto Bailey quien se quedaría hasta el 2003 en donde asume nuestra actual profesora la doctora Laura Viola a lo largo de todos estos años que han sido de formación y de alguna forma también de preparación para esto he ido pensando armando y desarmando una idea una propuesta un proyecto de lo que debería ser un psiquiatra de niños y adolescentes indudablemente que nuestra especialidad reconoce una complejidad y a su vez una riqueza muy importante que nos permite pensar cómo poder acercarnos a ser un psiquiatra de niños los conceptos de expresión universitaria que no solamente como una ida a la comunidad sino como una forma de poder devolverle a la comunidad todo aquello que en saberes que permitan a su vez acercarnos a un modelo de sociedad más justa y más equitativa por otro lado con respecto a aquello que nos califiquen digamos que es como el nodo como el centro de lo que debería de lo que es el posgrado o la clínica de psiquiatría es la formación de su posgrado la formación de sus egresados pensar cómo van a salir ellos luego docentes cómo se van a insertar en su campo laboral en ese sentido también importa mucho saber qué es lo que está pasando con respecto a la educación médica la importancia que le tenemos que dar a los procesos nuevos a las innovaciones pedagógicas no podemos dejar de pensar en cómo se ha masificado por el ingreso a la universidad pero por otro lado también como si bien tenemos que innovar pedagógicamente tenemos que seguir manteniendo la calidad de la formación de nuestros egresados lo decía antes y lo digo ahora más convencido que antes todavía que la identidad de una disciplina no se afirma en el aislamiento la identidad de una disciplina se afirma en el encuentro entonces una psiquiatría aislada decrece involuciona se repliega sobre sí misma una psiquiatría volcada a las otras disciplinas en el marco intrainstitucional volcada a las otras disciplinas interinstitucionales volcada a la comunidad lejos de enquistarse crece el desafío es más grande tenemos que crear inventar cosas pero no tal invierno inventar cosas y evaluando el invento que efecto tiene acción y medición es decir que esas cosas si me parecen importantes así se han ido encadenando los hechos desde aquel encuentro entre Marcos y Prego en la década de los 40 hasta hoy 2004 gracias a ellos y al trabajo sostenido de muchos otros más anónimos pero no menos importantes es que hoy tenemos la disciplina que tenemos seguramente queda mucho por hacer trabajo que deberemos hacer entre todos juntando fuerzas juntando esperanzas para conseguir una sociedad más justa más democrática más sana en la década en la década En el tronco de un árbol, una niña, carabó su nombre hinchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor de cocaer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor. Muchas gracias, estimado Miguel. Muy linda manera de presentar la historia. Un ejemplo también de imaginación y de creatividad para renovar los aires de nuestra sociedad con estos modelos tan distintos, pero tan atractivos de presentar los hechos. Bueno, queda abierta el uso de la palabra para comentarios y complementos a lo que hemos visto, que ha sido muy lindo. Si me permitís, Augusto. Sí, adelante Antonio. Bueno, quiero felicitarlo a Miguel por esta presentación, que es un documento histórico, como dijo el presidente, fenomenal, para perpetuar la memoria de todos los que hicieron posible esta nueva disciplina. Pero me quiero referir especialmente al que da título a este film, que es el doctor Julio Ricardo Marcos, que es un hombre que murió tempranamente con 59 años por la evolución maligna de su hipertensión arterial y que fue el iniciador de la clínica médico-psicológica en su servicio del hospital Pedro Vizca. Un servicio que él desarrolló como jefe, pero que había tenido una formación no solo como pediatra, que fue muy destacada, sino también como neurólogo. Fue médico jefe de clínica del Instituto de Neurología en la época que el instituto se encontraba en el hospital Maciel. Y esto fue reconocido a su muerte por ilustres pediatras que fueron grandes maestros y que lo reconocían a él como maestro. Y solamente quiero mencionar lo que dijo Alfredo Ramón Guerra en el sepelio de Julio Ricardo Marcos. Dijo, entre otros conceptos, enseñó como maestro, desarrolló en nuestro medio una vía nueva como pionero de la vertiente psicológica de la pediatría. Campo, el más importante actualmente de la actividad de la medicina moderna y supo transmitir estos conocimientos y esta inquietud a un gran grupo de médicos y técnicos que en el curso de los años constituyen el caudaloso número de sus discípulos. Antes de él, estábamos huérfanos de un aspecto fundamental de nuestra medicina. Él nos la ha enriquecido. Y valga la oportunidad para recordar a algunas de las personas que estuvieron en la génesis de este movimiento. Marcos murió en el año 63, pero aquellos que él inició siguieron adelante y, por una feliz circunstancia, la doctora Nelly Piazza, de la que hablamos más temprano, en aquellos inicios, con Aida Acerdeloy, con Enrique Pregosilva, con Mercedes Freire de Garbarino, que todo el mundo la conoce como Mercedes Garbarino, pero era Freire el apellido de ella, una actitud machista le ponía el apellido del esposo por delante. Nelly Piazza, Herzl Hoffnung, Elsa Barros de Fernández. Y esa magnífica realización de Ferruccio Musitelli, le dicen Ferru, pero es Ferruccio Musitelli, un gran cineasta italiano que estuvo entre nosotros y que tuve la suerte de ser alumno de su primera esposa, que era profesora de Derecho Usual o de la materia que se daba en el Liceo Suárez. Bueno, es lo que quería decir y felicitarlo nuevamente a mi amigo y querido maestro Miguel Cherro, por haber rescatado, no solo ahora con esta película, que ya tiene unos cuantos años y que recoge la historia de este movimiento, sino con el libro que hizo junto a Mañé Garzón, de los seis maestros, que son semblanzas de figuras señeras de la pediatría y de la psiquiatría vinculada a la pediatría, la psiquiatría de la infancia y la adolescencia. Muchas gracias. Gracias Antonio. Estoy a la espera del conocimiento de algún ciudadano uruguayo del cual no tengas algún dato biográfico. Espero en algún momento poder lograr ese objetivo. Sigue en consideración el tema, el trabajo. Doctor Docampo, ¿quiere hablar? Sí, adelante. Hola. Sí, quiero decir algo. Bueno, primero saludar a Miguel. Siempre ha sido una persona que me ha impresionado por su generosidad y en los hechos. Yo conocí muy de cerca su servicio durante varios años y aprendí mucho ahí y viví muchísimas cosas. Y creo que junto con el ciclo básico, pese a haber estado casi 30 años en la psiquiatría adulto, son los servicios, junto tal vez con la pediatría, más comprometidos con los niños y con la gente. Yo recuerdo cuando iban sus prácticas a las escuelas, hasta hoy debe ser... Eso tiene un carácter transformador gigantesco. Y creo que es una pena que no se pueda seguir trabajando la historia de la psiquiatría pediátrica, psiquiatría de niños y adolescentes. Porque es el futuro, yo creo, de muchas generaciones que pasa por ese lado. Porque hay que luchar desde un hospital pediátrico con la ignorancia, con el atraso, con cosas que realmente a veces son inenarrables. Y yo se los voy a hacer a ellos. Y creo que es una trayectoria valiente y que merece ser apoyada. Un abrazo muy grande para Miguel, porque realmente es un hombre generoso y tremendamente cálido. Gracias, profesor. Gracias, doctor Docampo. Concepto muy compartible. Adelante, Eduardo. Al final, Miguel, al final te damos la palabra. Simplemente quería agradecer especialmente a Miguel por este excelente presentación. Y volver a comentar algo que comenté cuando se habló sobre Nelly. Este documento es de fundamental importancia en la historia de la medicina uruguaya. De fundamental importancia. Y no puede quedar solo como un registro de una película o de un video. Y en la memoria de nosotros que tuvimos la fortuna y la posibilidad de poder verlo. Creo que también tiene que pasar a las letras en blanco y negro. Y bueno, es un pedido que de repente ya está en consideración, o ya está en proyecto, o ya se está realizando. Pero insistiría, y le insistiría a Miguel, que se encargara de eso. Así que, otra vez, muchísimas gracias a Miguel y felicitaciones por el trabajo este. Nada más. Gracias, Eduardo. Además de lo que dice Eduardo Wilson, y antes de darle la palabra a Miguel, le quería solicitar en nombre de la sociedad poder difundir el link de YouTube, donde está el video, para poderlo ver en otra oportunidad. A gusto, a gusto, no. Adelante, doctor. No, simplemente felicitar a Miguel, pero también Miguel la escuchaba, pero después de ver todo el video, a mandarle a Natalia unas felicitaciones, porque también su actuación y su participación fue también relevante. Que no se lleve todos los saludos y los premios a Miguel, sino que creo que a Natalia le corresponde una parte y quizás primordial en todo esto. Así que felicitaciones a los dos, y que por favor Miguel le transmita a Natalia también nuestra felicidad. Cómo no. Pero Miguel fue catalogado en el propio video como motor del video, y eso no es poca cosa. Miguel, ¿querés hacer un cierre? Si no hay nadie más que quiera intervenir. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la sociedad por esta oportunidad, y realmente como decía Alberto, no, Natalia es el personaje central, y lamentó mucho no poder estar hoy. Yo quisiera aclarar brevemente algunas cosas. En primer lugar, Antonio, para mí, Antoñito, es un querido leuco desde aquella época de las guardias de clínicas, que después se constituyó en un gran amigo, con una amistad que creo que en diferentes momentos y en diferentes instancias ha crecido y sigue creciendo hasta el día de hoy. Bueno, con respecto a Osvaldo, Osvaldo es uno de los ejemplos de lo que fue nuestro propósito, porque el cambio que se produjo a partir de la inflexión de la dictadura, con la reapertura democrática, fue un cambio sustancial. Primero, con lo que dije antes de la departamentalización de la medicina, y segundo, con los conceptos que vinieron del exterior, que nosotros habíamos perdido contacto con ellos, que era el hecho de la enfermedad no es el centro de nuestra actividad, sino que la enfermedad tiene que conjugarse con la salud. No solamente tenemos que prevenir y tratar la enfermedad, sino que tenemos que promover la salud. Ese fue un cambio conceptual importantísimo. Y la psiquiatría, que estaba un tanto enquistada, fue una lucha sacarla. ¿Sacarla en qué sentido? Sacarla a la comunidad y sacarla a la pediatría. Entonces, el contacto de psiquiatría de niños con pediatría, en el mundo, se llama psiquiatría de enlace, psiquiatría de lesón, ¿no? Y en la comunidad es el ejercicio de la medicina comunitaria. Pero a su vez, y por eso mencionaba Osvaldo, el enganche en continuidad con la psiquiatría de adultos, que eso fue lo que tratamos de implementar juntamente con psiquiatría de adultos, con Enrique Prost, con Ángel Ginés, y con psicología médica, con Ricardo Bernardi. Es decir, y estábamos los tres integrando la Comisión de Salud Mental. Y eso fue un momento, pero increíble. Cualquiera de nosotros recuerda esa etapa de la Comisión de Salud Mental como una etapa fermental estupenda que nos daba brillos. Y nosotros nos reuníamos en el servicio de psiquiatría los viernes y estábamos esperando ansiosos el viernes porque nos entusiasmaba el trabajo que estábamos haciendo. Y queríamos tener esa oportunidad. Bueno, en el ejercicio de la comunidad llegamos a tener 35 guarderías del proyecto a nuestros niños que asesorábamos. Y el trabajo interinstitucional establecimos contactos con, en aquel momento, el INAME, que es lo que es hoy el INAU, con primaria, con cantidad de instituciones, con el Instituto Interamericano del Niño. Es decir, abrimos las conexiones institucionales. Y con respecto a lo que plantea Eduardo, me parece una muy buena idea. No la teníamos pensada. Así que es una idea que recogemos procedentes de esta reunión que para mí, por supuesto, constituye todo un hito y les agradezco las opiniones que han vertido y creo que en esto acompaño la opinión de Natalia que seguramente va a ser coincidente. Me va a costar convencerla de la idea que propone Eduardo porque habitualmente, digo, este tipo de cosas lleva trabajo y cuesta realizarlos. Y, bueno, intentaremos seguir adelante. Y que además tendrían que actualizarlo al momento actual. Exacto, exacto, exacto. Perfecto. Así que más trabajo todavía. Pero es bienvenida la idea. Se recoge el guante. Muy bien. Bueno, ha sido una sesión muy linda, muy completa, muy emotiva. Nos queda una en el año donde tendremos ocasión de homenajearnos a nosotros mismos, ¿no? Como Sociedad de Historia de la Medicina, que era la asignatura pendiente que nos quedaba a los 50 años de nuestra querida sociedad. Así que será hasta el primer martes de diciembre donde el tema central va a ser el homenaje a la Sociedad de Historia de la Medicina. Muchas gracias por la participación. Nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau. Gracias. Gracias.